Música Muy buenas tardes, en esta oportunidad me encuentro con el señor Álvaro Gómez Él es gerente general de la empresa GIT Señor Gómez, ¿cómo está? Cuéntanos un poco, ¿qué significa para usted haber adquirido esta grúa Liebherr? Para mí es una meta que me tracé en algún momento Tener un equipo completo de grúas, tanto de telescópicas como de celosía Y hoy el objetivo ya se ha cumplido En función tanto a Lieber, como Sigma, como GIT Nos unimos y viene haciéndose esta operación a mediados del año pasado Y se concretó hoy día ¿Para qué uso básicamente de elevador de esta grúa? La grúa se usa en distintos campos, en ampliación de una planta En montaje de una planta igual En la parte de los molinos eólicos En las refinerías de petróleo O en la parte de un puerto Diferentes usos porque en total es un equipo que hace montaje muy grande Perfecto, cuéntanos un poco acerca de GIT GIT empezó con una grúa de 80 toneladas Lieber Luego compramos una de 200 en Alemania mismo de Lieber Después una de 300 de Houston Y luego empezamos como segunda mano Y pues luego empezamos con grúas nuevas Lo que el mercado pide Y según los estándares de seguridad Las minas son muy altas y exigentes Entonces por eso, digamos Intenté comprar un equipo y ponerlo al servicio de ellos A seguridad Y eso fue la parte que me dio el éxito Se puede decir, ¿no? Porque lo que más es una mina en un proyecto es seguridad Y la seguridad lo das con un equipo de calidad Y como un Sliber Comentaba durante la conferencia Que sus trabajadores operarios han ido a capacitarse a Alemania Para el uso de esta grúa Es lógico porque al no haber ninguna grúa Tanto como las que he comprado Como la de 500, la de 350 Y la de esta de 1000 Al no haber en el mercado para poder yo pedir Operadores no hay Entonces yo he tenido que mandar a capacitar Tanto a operadores como mecánicos Sus instalaciones de Lieber Que los tiene para todo el mundo La relación entre Liebherr y Heite ya data de muchos años Efectivamente hará como 15 años que yo vengo trabajando con ellos Y ustedes verán que este es uno de los éxitos que tengo con Lieber Y tanto es un producto alemán Y cuando el producto alemán hay calidad Eso es lo que me lleva adelante Señor Gómez, finalmente ¿En qué proyectos actualmente están trabajando? Con las diferentes grúas Estamos en Cerro Verde Estoy en este momento en Golfis Estamos en Las Bambas En Antapacay En Toromocho Quedamos a terminar un proyecto ahí Y otros proyectos más como Marcona Ahí estamos trabajando En Arequipa en diferentes cursos Ahora esta es una empresa netamente familiar No hay socios de Pormeo Mis hijos son los dueños Yo soy el gerente general Como yo se los metí en algún momento Y las tomas de decisiones Las hacemos conjuntamente con ellos Perfecto, señor Domelizo Muchas gracias A usted, muy bien Gracias por su confiabilidad A usted En esta oportunidad me encuentro con el señor Rainer Bleck Él es representante de la empresa Bigger Señor Bleck, ¿cómo está? Buenas tardes Buenas tardes Cuéntanos un poco qué significa para Leckher Esta venta de esta grúa Al grupo GIT Es realmente una cosa muy excepcional para nosotros Es decir, trabajamos como 6 años ya con la empresa GIT Y es lo máximo que existe hoy en día aquí en América Latina Como grúa Es decir, levanta mil toneladas esa grúa Y camina levantando las mil toneladas Por lo tanto, estamos súper orgullosos De todas las trayectorias que tenemos como empresas como GIT Y hoy en día para nosotros realmente es una felicidad enorme De estar aquí en el Perú con ese tipo de equipo Porque hace año y medio Más o menos se pronunció que existe el equipo Pero decir, nadie ha visto trabajar un equipo como tal aquí en el sur del Ecuador Y es absolutamente lo más grande en montaje industrial que se puede imaginar uno Cuéntanos un poco acerca de la tecnología y las características del equipo No, la grúa es realmente última tecnología alemana Es decir, para el futuro, yo creo que para los próximos años Es decir, no va a haber otro equipo que pueda superarlo Es decir, tiene una tecnología de computación Con unos programas que ella misma cuida la seguridad del equipo Y es tan importante para el mercado aquí Que no hay comparación por el momento Correcto Y el servicio post-venta también está garantizado Siempre Eso es lo que Lipea como empresa siempre hace Estamos con nuestros clientes Y para nosotros es realmente más importante De acompañar a nuestros clientes después de la venta Porque no es, como se dice Una cosa no más de vender a un equipo Sino después uno realmente cuando está con los clientes Ahí se separan las cosas Ok, el año pasado estuvimos en la inauguración de sus oficinas aquí en Perú Cuéntanos un poco cómo les está yendo hasta el momento con el mercado Mira, aquí en Perú realmente hay un buen desarrollo Mucho mejor como en el resto de América Latina Estamos orgullosos de ser partícipes de eso aquí en el Perú Y veamos para el futuro mucho más posibilidades aquí Para desarrollar nuevos proyectos y nuevos ¿Cómo se dice? Está con nuestros clientes aquí en el país Conforme vaya creciendo la presencia del Viger en el mercado De repente poder tener un taller de mantenimiento Ampliar Nosotros tenemos gente que son técnicos Pero esos técnicos van solamente en un caso específico Decir, no necesitamos tener un taller o algo aquí Sino atendemos nuestros clientes en su momento cuando ellos requieren eso Y los técnicos que tenemos son capacitados en la fábrica en Alemania Durante meses preparados para solucionar en minutos lo que necesita el cliente Me comentaba el señor Gómez, el gerente general de GIT Que también trabajadores de ellos fueron a capacitarse a Alemania para el uso de la grúa Antes de realizar esa venta ya hemos invitado a los operadores y a los técnicos de la empresa GIT Para participar con nosotros en talleres en Alemania En la fábrica misma Donde se puede aprender mucho mejor todo el sistema de seguridad que tienen las grúas Y preparamos a la gente para el futuro aquí Perfecto señor Bleck, muchas gracias Gracias a usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!